Aquí has vivido, ¿cómo es posible que de todas las mujeres tú hayas sido la que estén aquí conmigo? Sacando vueltas no me alcanza con la vida para pagar todo lo bueno que has traído. ¿Cómo es posible que tan linda como eres te hayas venido a enamorar de un tipo como yo, de un loco enamorado? Que por tenerte aquí, tiene el mundo en sus manos, que haga vida a la vida, nada más su vida, que se juega la suerte y nada más por verte. Un tipo como yo, amante improvisado, que no sabe comparar, que no tiene un centavo, que no puede ofrecerte más que su cariño, que se mueve por verte y siempre va contigo, un tipo como yo.